Bueno nosotros consideramos que la obra era buena, el usar la obra era muy rápido. El gimnasio en sí, construido, no tiene ninguna... fue hecho con poco amor hacia la comunidad. Hemos un cajón ahí que prácticamente no se puede usar correctamente como el saldo. Hemos de practicar deporte todos los días, nosotros estamos en la capacidad de darle mantenimiento y de darle buen uso a ese gimnasio. Hemos solicitado al señor alcalde la posibilidad de que la administración total del portador deportivo o sea parte de la Junta Fundal, la Junta Fundal, que estaría a fondo de la misma, hay beneficio de fortalecer el moral en el deporte, en el área efectiva, en la comunidad que necesita más deporte, hacer liga permanente, administrar áreas de boxeo, lucha, olibol, basquetbol, que se dé ese deporte dentro de la ley, igual que el vehículo. La administración debe ultrapasar, no quitar el bien al municipio, el bien sigue haciendo al municipio. Nosotros debemos armar la parte administrativa, la parte administrativa a fin de que podamos brindar un servicio como debe ser para la comunidad y la comunidad sobre el municipio. Creo que la empresa, la empresa hay que verificar si la empresa todavía está en garantía, porque esa cancha de fútbol está ahí, está deteriorada rápidamente. Las instalaciones están deteriorando, consideramos que es por parte de mantenimiento, todo hay que hacerlo, hay que nombrar el lucelador, también hay que cuidar la noche, para garantizar que esté bien, que esté en condiciones para nosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer para que eso traspase a la Junta? Nada, 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 hay que hacer una orden, el señor alcalde que diga que nosotros vamos a creer a la administración y eso todo, no es un acuerdo entre Junta y el municipio, ni siquiera estamos pidiendo que nos pase el bien porque viene el municipio, no va como en el municipio, pero estamos pidiendo la administración. ¿Y los fondos de dónde salen? La Junta Juntal tiene fondos destinados al deporte, con un nuevo plan de apoyo al deporte, con toda la faceta del corrimiento. Estamos nombrando coordinadores deportivos en cada área, en cada cuadro, en cada cancha, para que se haga deporte de la universidad y la universidad.